Urgente columna del periódico británico Financial Times sobre las elecciones en Colombia del 29 de octubre y la derrota del presidente de izquierda Gustavo Petro titulada el presidente izquierdista de Colombia sufrió un duro golpe en las elecciones locales los aliados de Gustavo Petro sufren un voto castigo mientras la oposición arrasa en las elecciones a la alcaldía en las principales ciudades el presidente izquierdista de Colombia Gustavo Petro ha recibido un duro golpe en las encuestas para elegir alcaldes gobernadores y concejales y los candidatos de la oposición han logrado la victoria en todo el país los votantes de todas las principales ciudades de Colombia incluida la capital Bogotá rechazaron a los aliados de Petro en las elecciones para alcaldes el domingo mientras que sólo dos de 32 provincias eligieron gobernadores respaldados por su coalición del pacto histórico es nuestro deber como líderes respetados del pueblo dijo Petro el primer líder izquierdista de Colombia en un discurso que se centró en gran medida en la celebración pacífica de las elecciones tras el anuncio de los resultados trabajaremos para articular las propuestas de campaña de los candidatos ganadores para que juntos podamos construir un país que luche contra la corrupción la injusticia y enfrente la crisis climática Carlos Fernando Galán un ex senador centrista con cierto apoyo de la oposición fue elegido alcalde de Bogotá considerado el segundo cargo político más importante del país Gustavo Bolívar un aliado incondicional del presidente que quedó en tercer lugar describió los resultados como un voto castigo para el gobierno en Medellín la segunda ciudad de Colombia y bastión de la oposición el ex alcalde Federico Gutiérrez reemplazó a un aliado de Petro Gutiérrez un feroz crítico de Petro que anteriormente dirigió la ciudad de 2016 a 2019 impugnó la carrera presidencial del año pasado Petro quien en su juventud fue organizador del grupo guerrillero nacionalista de izquierda M19 prometió alejar a Colombia el petróleo y transformar su ortodoxia económica cuando asumió el cargo en agosto del año pasado pero desde que aprobó reformas tributarias progresivas en diciembre pasado sus polarizadores planes para reformar las leyes laborales de salud y de pensiones han tenido dificultades para obtener el apoyo de todos los partidos en el congreso a pesar de los bloques significativos de su posición en ambas cámaras su índice de popularidad es sólo el 32 por ciento según el encuestador local Inbamer frente al 56 por ciento cuando asumió el cargo el gobierno y la familia de Petro también se han visto envueltos en un escándalo y su hijo Nicolás que también es político fue arrestado en julio por cargos de lavado de dinero en medio de una investigación sobre las finanzas de la campaña presidencial nicolás ha negado reiteradamente haber actuado mal el gobierno también se ha visto sacudido por un escándalo que involucra al ex jefe de gabinete y ex director de campaña de Petro por acusaciones de escuchas telefónicas a una ex niñera los ex funcionarios de Petro niegan haber actuado mal en relación con el asunto una reorganización del gabinete en abril reemplazó a los centristas incluido respetado ministro de finanzas José Antonio Campo por arriados del presidente los analistas dijeron que era poco probable que los resultados del domingo obligaran al presidente cuya administración como alcalde de Bogotá estuvo marcada por una disfunción similar al frenar sus ambiciones a menudo se han enfrentado públicamente con alcaldes incluida la líder saliente de Bogotá Claudia López sobre la construcción de una red de metro en la ciudad fue una derrota decisiva pero Petro y el pacto histórico siguen siendo poderosos en el congreso dijo Jorge Restrepo profesor de economía en la universidad javeriana de Bogotá Petro insistirá en sus reformas y se opondrá firmemente a los alcaldes y gobernadores recién elegidos